hola amigos de youtube soy DarkerGamer y aquí estamos en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo vídeo para el tesoro del día 9 que creo que está en Capedón de las Farmeras bueno vamos a seguir espero que busquen, ah ya hay gente que va a jugar en desobs hay tengo que ser creo que esto le está en pleno para tesoro la viene ese pobre bueno cerca cerca salen pedaz vamos pedaz a la verga me vale verga bueno iré primero por ano así que no quiero morir primero a ver esta conexión también en estas horas que? 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 me cago ya pues es una arma una simple es una casita más y vamos para empezar y vamos para empezar ya iré por el tesoro ay chucha que chucha quieres conmigo no creo que este tipo sea muy listo no me tenemos la sena vamos a meter bien que digamos no por acá y ahí es el tesoro no un beso un beso un beso un beso